Salud especial a todos los estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano. Soy docente investigador de la institución y como tal quiero hacerles una invitación muy especial. Se trata del lanzamiento del texto Fundamentos de Control Estadístico para Gestores y Administradores Tecnológicos. Esta producción fue hecha por el docente investigador Julián Alberto Uribe Gómez. Este evento se realizará el día 20 de mayo de 2021 a las 10 am por el canal de Facebook. Quedan todos cordialmente invitados. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta decimotercera versión de la feria del libro Gocemos del libro La Ciencia y la Cultura del Fondo Editorial ITM perteneciente a la institución universitaria ITM. Hola, soy Martín Leonardo Rocha y tengo gusto de acompañarlos en esta ocasión. No sin antes presentar un atentísimo saludo a nuestra directora Juliana Cardona Quiroz, directora del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural, a ustedes nuestra amable asistencia y a todas las personas que se han unido, a todas las entidades que han hecho parte de esta actividad. Me permito mencionar brevemente a quienes están haciendo parte de este encuentro. Entre ellos tenemos a la librería Ex Libris, Grámata, a la editorial EAFID, Ángel Libros, la librería Acentos, la librería Interuniversitaria de Servicios CIS, Magrau Gil Editores, el Fondo Editorial Universitario de la Institución Universitaria de Envigado, la librería del Arte del Herer y la librería La Contista, la editorial Trillas, el Fondo Editorial Remington, Benedetti Distribuciones y la RUS de Colombia. A todos ellos, muchísimas gracias por su participación. Les cuento que en nuestro sitio, fondoeditorial.itm.edu.co, es las ferias, van a encontrar la información de estos participantes que tenemos en esta feria. Nuestros invitados nos están ofreciendo muy buenos descuentos, espero que tengan la posibilidad de visitarlos y conocer las grandes ofertas que tienen para nosotros. También para nuestras publicaciones impresas del ITM, se pueden comunicar directamente al WhatsApp 313-720-4216 o al correo mercadeo-editorial.itm.edu.co. Les quiero contar que por la compra de nuestras publicaciones impresas, van a tener la posibilidad de participar en la rifa de algunas de nuestras publicaciones digitales. En esta tarde, en este encuentro que vamos a tener a continuación, vamos a tener un tema supremamente interesante, al que hemos denominado Negocios Digitales para las Librerías, cuyo propósito es dar a conocer los principales elementos que se deben tener presentes al momento de hacer una transformación digital en los negocios. Para esta ocasión, contamos con la gratísima presencia de un compañero y amigo que está en tierras lejanas en este momento, en Cali. Él es Luis Antonio Martínez, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones con especialización en gerencia estratégica y prospectiva. Ha sido docente por muchísimos años, 18 años ya, emprendedor, consultor, conferencista en instituciones nacionales y extranjeras en temas relacionados con inteligencia de negocios, transformación digital, estrategia, emprendimiento e innovación. Luis Antonio, pláceme saludarte, qué gusto tenerte aquí, qué gusto tener la oportunidad de contar con esos conocimientos de un, como tú te dices, de un eterno aprendiz. Me encanta esa expresión que tú utilizas, me encanta muchísimo. Bienvenido a este espacio, Luis. Muchísimas gracias, Martín Leonardo. De verdad que es un placer acompañarlos y recuerdo el día que me mencionaste esto hace un tiempo atrás. Dije, bueno, hagámosle que esto me parece muy interesante poder compartir, poder sembrar, digamos, esperanza y más en este momento que estamos atravesando es una situación especial. Entonces, con mayor razón y esos refugios tan bonitos que se pueden presentar en un libro. Muchísimas gracias al ITM por esta invitación. De verdad, a ustedes como fondo editorial que los aprecio, nos hemos encontrado ya antes y muchísimas gracias. Y por supuesto también a la Alcaldía de Medellín que hace parte de todo este ecosistema que es muy importante, un agradecimiento total a todo el equipo de trabajo. Y vamos adelante entonces. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Ya estamos todos en línea. Muy bien, excelente. Me gustaría... Ya se nos están conectando. Perfecto. Dame un segundito. Me gustaría... Te voy a... Dime, claro. Me gustaría que la gente saludara de pronto para irlos viendo en los comentarios y que nos digan de dónde se están conectando en este momento y qué empresas para irlos leyendo también por aquí. Gracias. Claro que sí. Estaremos muy pendientes a los comentarios de nuestros seguidores. Y te quiero... Quiero presentarles también a nuestro compañero de fórmula en esta tarde. Él es mi compañero y gran amigo de trabajo, Andrés Barrera Saldarriaga. Él es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana con experiencia en Administración de la Educación, promoción de servicios empresariales, estoy como con la lengua trabada hoy, no se dirá el clima, e institucionales. Forma parte del equipo de Mercado y Vente del Fondo Editorial ITM. Andrés, un gusto como siempre y bienvenido. Muchas gracias, Martín. De nuevo, pues, darle la bienvenida a Luis Antonio. Como lo acaban de mencionar, ya nos habíamos conocido en otros espacios y entendemos nosotros desde la oficina de Mercadeo la importancia que tenemos nosotros en la difusión de libros, en la comercialización de libros, la importancia que requieren conceptos y apreciaciones de una persona experta como Luis Antonio. Entonces, Luis Antonio, adelante para que desarrollemos esos temas que tienes preparado para nosotros. Muchísimas gracias a todos. Excelente, nos va a tomar unos minutos. Muchas gracias por la invitación y quería decirle a todos los participantes en este momento que ahí los estamos leyendo y que nos agrada mucho poderlos, poder encontrarnos acá en este espacio virtual. Gracias, saludos, Bárbara. Muy bien, exacto. Muchísimas gracias, por favor, que nos saluden todos. Y básicamente quiero tomarme unos minutos inicialmente de este espacio que hemos preparado para ustedes en compañía del equipo, compartirles un poco lo que es una dimensión para ustedes que están en las librerías, que pertenecen a este ecosistema y contarles un poco lo que es esta dimensión con una mirada, por supuesto, digital, por supuesto, estratégica, que es lo que a mí me gusta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Andrés, si me permitís, voy aquí a compartirles pantalla a ellos en este momento con todo y poderles también mostrar un poco lo que es esas dimensiones, como les decía ahorita. ¿Me confirman, por favor, si están viendo bien la pantalla? Todos están amables. Sí, muy bien, creo que adelante, Luis, estamos viendo su presentación. Muchísimas gracias. Básicamente, y muchísimas gracias por esto, hemos titulado Negocios Digitales para estas librerías, ¿cierto? Ya la presentación, pues, la hizo, la hizo en este momento Martín y Leonardo, de todas maneras, durante el transcurso de este espacio, una invitación muy especial a que nos podamos encontrar en redes, arroba productividad, o también en LinkedIn con mi nombre, Luis Antonio Martínez, así de sencillo, y siempre regalo pepitas de oro por ahí, por esas redes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a lo que nos interesa en este momento y que sé que a ustedes les interesa. Lo primero es contarles un poco que las bibliotecas, antes de la era digital, constituyeron definitivamente esa fuente primaria de acceso al conocimiento, a la información, desde tiempos históricos. Ustedes muy bien lo conocen. Ahora, lo que está haciendo la digitalización es democratizar mucho más el acceso a esa información, sin lugar a dudas, que nos permite a nosotros poder tener acceso, a los usuarios o a las personas tener acceso. Pero, ¿qué pasa detrás de todo esto? ¿Qué está sucediendo detrás de ustedes, que son las personas que tienen, que administran, que están utilizando, de cierta manera, algún recurso o una librería? Pues lo primero y lo más importante es que ustedes como persona se están viendo involucrados en este momento en todo un ecosistema digital, en toda una economía digital. Y sin lugar a dudas, uno de los mayores competidores en este momento, no se les olvide, uno de esos mayores competidores, es internet para ustedes, mis queridos amigos. Es internet porque hoy la información está a un clic de distancia. Y hoy la información, el usuario, personas, ese estudiante, dependiendo del perfil que tenga cada uno de ustedes que está aquí presente en este encuentro de hoy, pues va a tener muchísimo acceso a la información. Y va a existir un tema muy importante, ese poder del like, ese poder de escuchar los comentarios o de leerlos, ese poder de todos esos medios digitales que hay hoy donde puede tener acceso a cierta información antes de tomar una decisión de consulta, de estudio, de suscripción o una decisión de compra, ¿cierto? Entonces, primero nos debemos, y hoy vamos a hablar de eso y con Andrés más adelante vamos a charlar un poco, es que las personas definitivamente tienen que estar preparadas, ustedes, mis queridos amigos, para el tema digital, desde ese gobierno y desde ese control de las librerías, deben estar muy bien preparadas para generar mayor productividad, y poder estar a tono con lo que son las herramientas digitales. Y eso es lo que queremos seguir hablando el día de hoy. Muy bien. Ahora, ¿qué significa todo este cuento de transformación de cara a las librerías, cierto? Pues es esa acción o efecto de poder transformar, hacer algo que cambie de forma, que emigre, que pueda de cierta manera mutar y tener mucho más valor cuando está mutando. Entonces, la primera llamada que quiero hacer en este momento es que ustedes, amigos, presentes hoy en este espacio que nos reúne el Fondo Editorial de ITM, puedan pensar en la transformación para ustedes y efectivamente que ustedes la puedan implementar. Y yo les voy a dar hoy unos tips sencillos, económicos, poderosos y en diferentes dimensiones. Listo. Para poder hacer ese proceso de transformación digital. Lo más importante es entender que la transformación digital es equivalente, esa transformación y ese digital es el equivalente a un cambio acelerado y disruptivo, mis queridos amigos. Voy a volverlo a repetir porque esa frase para todos y, por favor, me escriben ahí, tan amables, escriben en el chat, tienen la bondad. Esto que es muy importante si se conectan con esta idea, el cambio acelerado y disruptivo. Esto significa que cada vez el tiempo como que se nos agota muchísimo más y cada vez la aceleración que se va generando en todos los cambios y, en especial, en modelos de negocio como las librerías es mucho más rápido. ¿Qué sucede ahora? Que ustedes deben estar a tono, ejercitarse como cuando uno ejercita los músculos con ese tipo de transformaciones del ambiente digital. Y la palabra disruptivo es cambios. Y aquí les voy a dejar otra pepita de oro, mis queridos amigos. Miren, es muy importante que ustedes hagan un llamado a la conciencia. Si ustedes están manejando su negocio, su librería, su modelo, independiente de cuál sea el que esté presente de acá. Como lo hacía hace tres años o dos años, está perdiendo mercado. Y si lo está haciendo como hace cuatro o cinco años, está perdiendo valor, entre paréntesis, dinero también. ¿Cierto? Entonces, tenga muy en cuenta de eso. Este llamado de los negocios digitales, este llamado de los conceptos de economía digital atadas a las librerías, implica un cambio primero en nosotros como líderes de cada uno de estos negocios, de estas librerías que hay acá, y luego sí la entrega de valor hacia el cliente, hacia la comunidad, hacia ese ecosistema, hacia la población que hay en general y a cada uno de esos actores que se presentan. Entonces, lo primero es esto, ser conscientes de eso. Vamos, ¿está ahí bien todos conectados? Por favor, me escriben que sí, sí están conectados hasta aquí. Tienen la bondad para yo irlos siguiendo e ir escuchando e ir viéndolos acá, por favor. Tan amable para poderlo leer perfectamente. Gracias, Martín. Las demás personas también. Muy bien, muchísimas gracias. También que puedan animarse a escribir y ahí vamos viendo que estén conectados. Miren, hay algo que es muy valioso acá y es esto que acabé de escribir acá para ustedes y que acabé de presentar acá, perdón, para ustedes y que es muy, muy importante. Miren, muchísimas gracias, Adolfo, también. El aumento del porcentaje de ventas de libros electrónicos no se debe únicamente a esa transición digital de las editoriales o de toda la cadena de valor. Muchas gracias, Mónica, también, y Blanca, para ti. Muchas gracias. Sino que también eso se debe a la mentalidad digital de los lectores. Aunque siempre va a ser muy sabroso poder coger un libro, leérselo, olfatearlo y todo ese tipo de cosas, hay una serie de plataformas, hay una serie de aplicativos que sin lugar a dudas a nosotros los lectores, me pongo en este momento en ese zapato de ser lector, nos agrada tener y nos gusta tener acceso. Y ustedes saben, hay infinidad de textos que también muchas veces no pueden llegar o no se alcanzan a tener. Entonces, tener ese acceso a ese tipo de temas digitales, pues nos aclara mucho. Entonces, les voy a dar algunas fórmulas para ello. Vamos con la primera fórmula y el primer reto que tenemos. Miren, se venía hablando de una serie de retos que se han dado en las diferentes cadenas de valor a nivel mundial y ustedes no son la excepción desde el tema, desde el punto de vista de la economía de los libros. Por allá, por los albores del siglo XIX se hablaba de que las instituciones contra las instituciones, luego más adelante se habló mucho de servicios sobre servicios. Hoy, en este siglo XXI, esto está completamente orquestado en unos ecosistemas y unos ecosistemas donde, como ustedes bien conocen el significado de la palabra ecosistema, conviven diferentes actores, diferentes elementos, diferentes nodos. La editorial, el canal, el operador logístico, la herramienta de seguimiento al cliente, el cliente, el usuario, el que nunca más vuelve a aparecer, el que es un cliente fiel, el que es un usuario, el estudiante, la comunidad, la región donde estemos impactando, todo está completamente conectado y en un ecosistema. En ese ecosistema están los lectores, por supuesto, que en últimas son la razón de ser por la cual en la librería vivimos, ¿cierto? Y entonces, en ese ecosistema, como siempre digo, muchas veces en los espacios, entre el cielo y Facebook no hay nada oculto, ya no hay nada oculto. Ya las cifras, los ingresos, los márgenes, las utilidades de muchas empresas se encuentran fácilmente en cualquier sitio. Ya los textos, muchas veces hay una apertura, hay una serie de open data. Entonces, no, se preocupen tanto mis amigos desde la transformación digital por estar reteniendo y estar escondiditos como que venga, yo no lo hago porque o me van a copiar o me van a copiar el post que voy a hacer o me van a copiar, digamos, el estilo que lo estoy haciendo. Por eso no se preocupen, queridos amigos, te pueden copiar todo, te pueden copiar tu logo, te pueden copiar, y miren las grandes firmas si no les han copiado el logo, te pueden copiar tus modelos o es que creen que muchos de los modelos exitosos en diferentes marcas no tienen copias, te pueden copiar estrategias, te pueden copiar en precios, en muchísimas cosas, lo que jamás te van a poder copiar, es esa cultura que tiene cada uno de ustedes de manera interna en cada una de sus organizaciones, fondos editoriales, librerías, etcétera, y que ustedes manejan como propio, es decir, su ADN y eso es fundamental a la hora de entregar mejor valor en este momento de vida tan digital que tenemos, ¿cierto? Entonces, en esa parte se requiere muchísimo de poder mejorar como todos, los procesos, es necesario todas esas cosas para poder tener una cultura, una cultura dentro de sus organizaciones que sea única. hasta ahí vamos bien, están conectados todos en ese tip que les acabo de dar, es una pepita de oro muy importante, no se me preocupen por favor mucho, por si me copian en el post o en la red social o en alguna cosa, eso es lo de menos y más bien muy inquietos ustedes por tener ese ADN interno siempre vivo. Vamos todos hasta ahí conectados, por favor, lo leemos. Ahora bien, perfecto, muchas gracias. ¿Qué es necesario para todos estos negocios digitales? Lo primero, tener una planeación estratégica clara y voy a empezar con los puntos. Gracias Sor Ángela, muy amable, gracias Martín, también a ti y los demás que han escrito, los invito a que escriban. Adolfo, excelente, muchas gracias por estar acá. Entonces, algo muy importante es, lo primero, planeación, amigos, planeación de su librería, ¿cuáles son los retos en este mundo digital que tienen en este 2021? No vamos a trabajar con el día a día, hay que planear, es importante hacer una correcta planeación estratégica y muy ágil, es decir, muy ágil y hay muchas herramientas digitales para ello, una metodología, hay plataformas, trabajo colaborativo, por ejemplo. Entonces, ahí va el primer punto, ¿cómo quieren ustedes terminar el año 2021? Desde perspectivas, personas, ¿cómo le vamos a aportar mejora a nuestros procesos internos? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué canales vamos a utilizar para llegarle a nuestros clientes o nuestro entorno adicionales? ¿Cómo lo vamos a alegrar? Y finalmente, ¿qué queremos percibir de valor? 2021, estamos hablando de los siguientes meses, que es poco tiempo, pero también es momento que ustedes empiecen a pensar en qué va a suceder en el 2022 y tener también una planeación estratégica para el 2022 y ver ustedes cuánto aspiran inclusive a crecer en ingresos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque deben tener en cuenta para esto este tipo de entornos a los cuales ustedes y yo nos vemos involucrados, que son esos entornos buca en inglés o vica como se puede decir digamos en español, ¿cierto? Estamos hablando de entornos que son volátiles, que son inciertos, que son complejos y que son ambivos. Entonces, en medio de todo ese tipo de entorno utilizamos todas esas herramientas digitales y cada vez llegamos más, cada vez llegamos más y cada vez impactamos más. Estamos bien hasta ahí, por acá nos escribe Mónica y por acá también nos escribe Víctor Acosta. Ahora vamos a compartir un poco esas preguntas que nos hacen para poderlas responder o esos comentarios tan amables. Mientras, continúo acá y las van preparando si las tienen por favor en el siguiente espacio. Muchísimas gracias. Entonces, continúo y gracias por escribir, muy amables, por escribir. Miren, es tan rápido este tema de opciones digitales que le tomó cerca a las aerolíneas de 64 años para llegar a los 50 millones de usuarios. A los automóviles les tomó 62 años para llegar a los 50 millones de usuarios y únicamente le tomó a Facebook cuatro añitos llegar a los 50 millones de usuarios. Y a Pokémon Go que es una aplicación le tomó 19 días para llegar a millones de usuarios. ¿Cómo están haciendo ustedes, queridos amigos, para llegar a usuarios, para impactar, para compartir, para generar mayor valor apalancándose de las tecnologías? ¿A cuántos usuarios? Nuestro país requiere educación, nuestro país requiere estar inmerso en la lectura de libros, sollarse esto de una manera impresionante y tenemos una alta responsabilidad nosotros desde el acompañamiento mío en ese ecosistema como consultor, como docente que fui muchos años también, ustedes como orquestadores en estos nodos, ¿cómo le estamos llegando? Entonces, ahora les voy a dar tipsitos para ello. ¿Listo? Primero, vamos a ver, empecemos con los tips para ustedes. Comenzar por las personas. Sin lugar a dudas, los dueños aquí de librerías, los que están trabajando en equipo, los que pertenecen a universidades en este momento. Lo más importante es generar unos acuerdos mutuos de liderazgo en sus equipos de trabajo al interior de las librerías o al interior de los fondos, como lo quieran hacer. Esto es general para cada uno de los diferentes tipos de modelos que hay aquí presentes hoy en esta reunión. Entonces, sí les voy a decir unos tips que son muy importantes. Necesitamos que ustedes, las personas que están de cara a cada uno de estos grupos de trabajo, tengan cuatro elementos muy importantes que son los que están en la parte exterior de ese gráfico. Primero, que haya un compromiso total de parte de cada uno de ustedes por ese liderazgo, por esa generación de nuevos elementos hacia ese ecosistema, hacia esos clientes o hacia comunidad. Un compromiso total. El segundo, la capacidad alta de ser visionarios. Martín lo decía ahorita, Dios primero, gracias a Dios, tuve esa posibilidad de algo que me apasiona a mí, tener mis estudios en perspectiva que me gusta muchísimo y es esa capacidad de poder viajar un poquito al futuro y devolverse y traer elementos. Ese líder debe ser visionario. Está muy bien caminar en el día a día y mirar para abajo, estar muy pendientes ustedes de cara a estos elementos digitales, pero rápidamente tienen que ver qué va a pasar en tres, cuatro, cinco años y vamos a ver qué puede pasar. Blockchain como cadena de datos donde ustedes pueden tener mayor trasabilidad y mayor control. un poquitín de inteligencia artificial y yo no estoy hablando de que la inteligencia artificial es una cosa muy evolucionada, tuve el privilegio también de, sé que aquí hay algunas universidades presentes, he trabajado con algunas de ustedes en acompañamientos a emprendimientos y a spin-off dentro de esas universidades, se puede trabajar con los alumnos en ese ecosistema para con ellos trabajar en temas de inteligencia artificial, de Big Data que es tan poderoso para ustedes ¿para qué me sirve el Big Data? Ahora lo voy a contar un poquito, les adelanto algo nomás, un cliente compró tantos libros pero no volvió a comprar, ¿qué está pasando? Con Big Data nosotros podemos generar unos nuevos elementos de poder tener más tracción sobre él, ¿cierto? Otro tema que es muy importante en este momento, las tiendas virtuales, las tiendas digitales, las presencias en línea, eso es ser visionario completamente y no solamente hablo de un post muy bonito que se haga en redes sociales sino verdaderamente una interacción digital, espacios como este por ejemplo, conversatorios, foros, reuniones, un detalle, lecturas, etcétera, hay muchísimas formas, convertir libros en talleres, convertir libros en workshops, convertir libros en escenificaciones, lo otro, adaptable, que sea completamente, ustedes como líderes deben ser adaptables y más en este entorno buka que les mencionaba ahora y finalmente conservar como líderes esa capacidad de ser muy, muy humildes para poder que les permita lograr lo que está adentro de ese liderazgo ágil desde lo digital, las competencias digitales les permiten ese liderazgo ágil y ya voy para otro tip que les voy a dar, miren, es muy importante que en ese liderazgo ágil ustedes tengan tres elementos los que aparecen en la parte interior, atención permanente, toma de decisiones muy bien documentadas y en la parte inferior una rápida ejecución, si ustedes no lo hacen o no articulan muy bien los tres, puede suceder cosas como que si ustedes hacen una rápida ejecución, digamos, con una atención muy permanente, puede haber un riesgo de gestión temeraria, es importante tener todas juntas o si usted también hace una rápida ejecución con toma de decisiones documentada pero no tiene atención permanente al entorno, pudiste tomar una decisión equivocada, entonces cuando usted mezcla todos esos elementos es clave para la transformación digital como líderes, listos, vamos hasta ahí bien todos amigos, por acá los medio leo rápidamente un sí para si están conectados y van bien con estas ideas, los vamos leyendo, por favor, escriben ahí tan amables, gracias, bien, otro aspecto que considero de muchísimo valor es la posibilidad de que ustedes también como líderes se formen mucho más en competencias digitales, siempre lo he dicho, miren, la parte profesional todos la tenemos, inglés es importante pero hoy en día ya es una condición sine qua non completamente que tengamos formación como líderes ustedes dentro de sus dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones, gracias Adolfo, muchísimas gracias Mónica, dentro de sus organizaciones en competencias digitales, manejos de plataformas, manejos de aplicativos, yo siempre he dicho esto, menos trabajo pica piedra y mucho más trabajo supersónico, listo, ya les voy a contar por qué, porque este señor de la adaptación tecnológica que nos llegó no solamente impactó a las personas en el tema salud sino ustedes como librerías que hacen parte de ese segmento de pymes también o de organizaciones, pueden ser un poco más genérico, pues de choque llegó el COVID a pegarnos muy duro, y entonces podía decir como está diciendo ese señor que la transformación digital todavía está muy lejos y no creen que su organización, que vean a una organización tenga tiempo para cambiar en cualquier tiempo cercano, ¿cierto? resulta que inmediatamente diciendo eso la transformación digital vino a ser muy acelerada por ese famoso COVID que tenemos en este momento. Quiero mostrarles unos promedios simplemente de utilización. ¿Dónde están las librerías? Es muy importante dejarles como mensaje hoy las librerías utilizando Big Data, las librerías utilizando un poquito de Cloud Computing, utilizando mucho más el CRM, utilizando un poquito más ERP. Yo sé que muchas están en ventas digitales en este momento y también sé que muchas están utilizando Internet, pero queremos ver a estas organizaciones de hoy, a estas universidades, a estos fondos que están aquí también hoy presentes utilizando más este tipo de herramientas tecnológicas que están haciendo falta. Si yo trabajo y esto resulta económico, estas no son soluciones costosas. Si resulta muy interesante utilizar pequeños tips de Big Data o de un CRM, CRM gratuito como filosofía de vida. Pueden haber ejemplos como un HubSpot, por ejemplo, como un Sugar, CRM, que luego los vamos a escribir y se los compartimos a ustedes para que los tengan todos los que hemos mencionado. definitivamente. Ahora bien, si no quieren eso, háganlo en Excel, pero tengan en alguna parte un control de sus clientes y aléjense un poquitín del WhatsApp como herramienta para todo. Siempre le he dado este mensaje a los equipos de trabajo con los que he estado. El WhatsApp es una herramienta muy poderosa que te sirve para algo fundamental que es agilizar las comunicaciones y en este momento facilitarte algunas ventas pero no es un CRM como tal. Hay unos plugins que se le pueden instalar para tener un CRM en WhatsApp pero usted debe tener esa filosofía de trabajo de cómo manejar las relaciones con los clientes. Muy bien, vamos avanzando que ya casi vamos a terminar. Algunas pequeñas dimensiones desde las personas, desde ustedes para las librerías, con sus equipos de trabajo, tener una muy buena visión de para dónde van las cosas, estructurar mucho esas tendencias y saber para dónde van y aquí una pequeña cuñita comercial en mis redes sociales comparto demasiada información sobre tendencias, para dónde va el planeta, para dónde van los negocios de cara a estas transformaciones digitales y por tanto si alcanzamos a cazar esas tendencias nos montamos como un surfista en una muy buena ola y salimos porque yo no quiero que llegue la ola y me los revuelve que a ustedes en la playa y traguemos agüita de mar que sabe muy maluquito y a veces ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces montémonos en esas tendencias. Muy buena comprensión social y cultural, cómo se mueve el entorno, los actores, muy buen análisis de datos, un pensamiento muy crítico deben tener ustedes y una colaboración muy efectiva que nos permitan tener esa mayor comprensión del entorno y del negocio, un hacer muy asertivos en la comunicación que damos nosotros a través de nuestras redes y nuestros canales, modelar de una manera muy chévere esos negocios, análisis holístico y logros consolidados. Y ahora les comento algunas cosas. Otro aspecto muy importante, esta adopción de transformación digital en las actividades, debemos evolucionar un poco más hacia todo lo que es los pits de hoy, los trabajos, cómo se hace hoy en día las cosas y no como se hacían hace muchos años atrás, mayor celeridad, eso le está requiriendo el entorno. Perdón, aquí les muestro el video, vamos a ver si nos lo deja publicar. Listo, ¿no? Y otro aspecto valiosísimo que me va a conjugar todos estos elementos, los procesos, las herramientas y la estructura organizacional que tenemos al interior de nuestras librerías o de nuestro fondo, o de nuestra universidad que sea, que les sirva para ustedes tener la claridad digital. Saber utilizar muy bien las herramientas digitales, saber automatizar un poquito más esos procesos y saber tener estructuras organizacionales. Entonces, les voy a dar aquí varias herramientas para esto que es la parte que más me gusta. Utilizar herramientas digitales para disminuir esfuerzos. Vamos a utilizar a Pareto realmente como debe ser 20% de los esfuerzos para el 80% de los resultados. No, al contrario, no el 80% de los resultados estamos de cierta manera un poco mal acostumbrados a ello, a sudar y sudar la gota gorda y si no es con sangre, pues eso no funciona y después, no, la tecnología es precisamente para ello, para poder nosotros tener procesos y tener actividades que nos permitan tener ese 80% de resultados. ¿Listo? Entonces, vámonos aquí con algún set de herramientas. La primera, voy a devolverme en este slide para decirles herramientas digitales que pueden ser muy útiles. Primera, Mention. Se las dejo para que la escriban ustedes después. Aquí nos ayudan. Mention, la voy a escribir por acá en el chat para que se las pasen a ustedes. Mention. Esta es la primera plataforma que yo les quiero dar. Es una plataforma freemium. Muchas de estas que les voy a dar es freemium. Esta es muy sencilla y les sirven para que ustedes puedan escuchar qué están diciendo de su marca o qué están diciendo de ustedes en diferentes redes. ¿Cierto? La segunda herramienta que les quiero regalar el día de hoy es cualquiera de las plataformas de CRM. ¿Cierto? Todas estas plataformas son muy útiles. Hay una que es un ecosistema muy bonito que es HubSpot que tiene una filosofía muy bonita de poder conocer bastante bien al cliente. Esa me parece muy sabrosa y esa me parece muy interesante. Otra herramienta digital. Gracias. Excelente. Ahí se las están escribiendo en este momento. Otra herramienta que se las voy a mostrar en este momento. Vamos a... Iván, aquí la estaba buscando en el celular porque me gusta muchísimo. se llama Goodreads. Vamos a escribirla así, juntifica. Ahí está. Goodreads. Es una plataforma muy bonita, es un ecosistema donde la gente habla sobre los libros, hace menciones, cuenta, da opiniones, es todo un ecosistema bien interesante alrededor de la digitalización de los medios. Por supuesto que ustedes también se vuelvan unos expertos en los diferentes tipos de lectores que hay, desde lectores privados, desde lectores que están atados a marcas como Amazon y su Kindle, pero en una serie de lectores de e-readers, voy a escribirlo en temas genéricos, e-readers que a las personas le gustan mucho, pero también hay una conexión muy íntima entre la lectura y el escuchar. Entonces, ahora se está volviendo desde hace más o menos unos 10 años, pero ha tenido mucho más curva de ascenso todo lo que tenga que ver con los podcast y al mismo tiempo los libros o los audiolibros también, los audiobooks que están muy conectados con los podcast también. Entonces, esa experiencia del cliente que al mismo tiempo puede tener ir leyendo un libro e ir escuchándolo también. Lo otro, libros que estén vinculados con realidad virtual o realidad aumentada. Entonces, libros que puedan mezclar realidad virtual o realidad aumentada, cualquiera de las dos ahí lo cabo también para que ustedes lo puedan tener. Entonces, libros que a través de un código QR usted pueda entrar a una parte del libro y le dé contenido adicional y esa misma experiencia de contenido adicional que lo tengan los clientes cuando visiten su tienda. Algún QR que le permita tener en la pared y que le permita tener una experiencia, escuchar una parte de esa novela, escuchar una parte de ese libro que necesitamos, de ese poema o verlo, o ver alguna parte en un video, eso es muy importante como experiencia. Recuerden que hoy la transformación digital te ayuda mucho a tener experiencias. Eso es un aspecto muy importante. Otra de las plataformas que me gusta a mí muchísimo y que yo en lo personal utilizo es la plataforma de Overdrive, ¿cierto? Donde pueden estar vinculados muchas instituciones, bibliotecas y librerías para tener acceso a muchísimos libros y muchísimas y muchísima documentación, ¿cierto? Otro tema que me parece a mí poderoso también en este sentido es cuando nosotros utilizamos, ese se llama así, directamente Overdrive, se consigue en español, en inglés, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar la transformación digital, debemos también pensar en dos cositas. La primera, el alcance que vamos a tener, a dónde vamos a llegar, tratar de impactar mucho más y finalmente nosotros también internamente tratar de hacerlo mucho más rápido desde esas herramientas, desde esos procesos y desde esa estructura para hacerlo mucho más, mucho más rápido y por supuesto conectarnos con nosotros. No quiero hablar de temas aquí tan generales como digamos el e-commerce que es muy importante también, pero quiero hablar mucho más de las plataformas como les acabo de mencionar y de la conexión con esa experiencia del usuario. También audios con diferentes dimensiones, los digamos audios estilos, los audios binaurales que muchas veces se utilizan, entonces también se pueden tener experiencias de audios en libros para los clientes que se pongan sus audífonos y escuchen de una manera estereofónica muy interesante el sonido, que sea una experiencia casi vivida del tema de la lectura y que lo acompañe. Necesitamos muchas herramientas digitales y todo este tipo de plataformas para lograr sincronizar muchísimo a las personas y aquí es lo que yo llamo ya casi para terminar y dar un espacio para el conversatorio con Andrés que de cara a los clientes debemos entender muy bien qué están haciendo los clientes, para qué quiere el libro, qué tipo de libro es en el Customer Jobs, es una persona muy científica, es una persona que le gustan los poemas, es un empleado, es una persona, cuál es el trabajo que el cliente va a hacer con ese libro, con ese texto, entenderlo muy bien, para qué el texto, para qué el libro y cómo logramos hacer eso desde lo digital, una muy buena base de datos y muy segmentada. Lo siguiente, los dolores, de qué está sufriendo, qué tiene, qué le puede gustar, que alrededor de sus dolores, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver qué hacemos con esos tres elementos y el tercero del lado de los clientes es esas aspiraciones, esas ganancias, esos deseos que él tiene como cliente o como ecosistema, como público, como comunidad. Nosotros, desde el lado izquierdo, en la librería, les damos nosotros para los dolores, la pastillita para ese dolor, desde las ganancias, le impulsamos mucho más a esas ganancias a que siga soñando desde esas metáforas o desde sus libros y finalmente desde nuestros productos y servicios que se conecten muy bien con los trabajos que esa persona tiene. Hasta ahí vamos bien. Está claro para todos mis amigos, los voy, voy, voy escuchándolos o les voy leyendo por acá, por favor, que ya casi vamos a empezar este conversatorio también. Gracias, Martín, con Andrés para que estés, para que estemos acá haciendo algunas preguntas. en últimas es que decodifiquemos muy bien ese código del cliente. Ahora bien, ¿cómo lo aplico en mi librería para cerrar? Primer paso, mejoro competencias y herramientas digitales. Segundo paso, mejoro en los procesos digitales con mayor efectividad que me permitan darle experiencias memorables a los clientes, ya les di algunas. Empiezan a pensar en una app para su librería, empiezan a pensar en segmentar mucho más esos canales. No guarden a todo el mundo y le manden a todo el mundo la misma información muy segmentado, por favor, ese es el secreto de esta transformación digital. Finalmente, ¿cómo le agrego valor a mi empresa, a mi institución o a mi sociedad? Y todo eso marcado por un muy buen vector estratégico de cara a lo digital para que tengamos mejor crecimiento y sostenibilidad. Y cierro con esto, mis queridos amigos, un bonus track porque la transformación digital sirve para poder mejorar esas ventas o esa conexión que tenemos. Muy buen contenido de valor. Ojo con eso. Ojalá que más del 60% del contenido de valor que ustedes estén entregando sea semana a semana. Contenido de valor. Regalen mucho contenido. Lo segundo, una oferta de valor muy clara que ustedes ya deben tener muy bien estructurada en compañía de lo digital. Tercera, un negocio que les genere recurrencia desde lo digital como modelo de negocio para sus organizaciones. Cualquier ejemplo. Los modelos de suscripción son muy interesantes. Bajo costo pero recurrencia semana a semana. Un club de lectura con unos temas gratuitos con unos temas pagos 5 mil pesos 8 mil pesos y si alguien de aquí del exterior 4 dólares 5 dólares lo que sea pero algo de bajo costo. La economía del futuro es una economía de las suscripciones. Ya muchos de los grandes autores de tendencias estamos hablando de la economía de la suscripción como una de las economías emergentes muy grandes. Y todo esto encerrado en un marco de lealtad porque los clientes son infieles y los fans son fieles. Los fans nos perdonan ciertas cosas. Utilicemos esas herramientas digitales para tener siempre muy buenos fans. Y recomendaciones finales nunca se olviden que el universo online no es una copia del mundo offline. El cliente siempre es el centro y la tecnología lo acompaña a todo. De esta parte mis amigos vamos llegando a este vuelo que les quería compartir unos minutos de estos modelos de negocios digitales darle por supuesto las gracias al fondo editorial de ITM y por acá les comparto mis redes sociales también ya creo que se las han compartido por acá arroba productividad en todas las redes sociales ¿cierto? Me pueden encontrar por ahí y específicamente me muevo mucho en Telegram donde podemos compartir cositas. Gracias de nuevo al fondo editorial y bueno Andrés vamos a compartir un poquito y a ver qué nos dicen las personas. Muchas gracias por el tiempo. Bueno Luis de nuevo muchas gracias por estos aportes tan prácticos porque la verdad que el conversatorio lo estábamos nosotros dirigiendo más en resumir teoría y poner herramientas prácticas tips y recomendaciones pero me llama la atención Luis me surge una pregunta al inicio de la charla estabas mencionando que es muy importante en cualquier negocio no solamente para las librerías sino que cada negocio debe empezar a crear una cultura propia un ADN mejorar sus valores nos podrías de pronto ampliar con ejemplos prácticos a qué te refieres con esa cultura propia. Uy excelente Andrés que esa es la pregunta como decían por ahí la pregunta la directora esa es la pregunta muy buena muy buena gracias Andrés mira importantísimo la gente hoy piensa independiente del modelo pero vamos a hablarlo por las librerías es que el negocio da plata no la consecuencia después de que uno haga bien las cosas se genera en abundancia pero capítulo 1 versículo 1 de todo este comienzo es que tomen ustedes una muy buena bocanada de aire queridos amigos que están aquí hoy presentes y piensen realmente en esto desde el ADN en qué somos los mejores nosotros como institución como equipo de trabajo como fondo como universidad como librería primera pregunta en qué somos los mejores para responder a tu pregunta segundo cuestionamiento que se deben hacer nosotros cómo logramos impactar muy bien con eso que hacemos a la comunidad a nuestros clientes ¿cierto? cómo lo logramos nosotros impactar tercer cuestionamiento que nos apasiona profundamente hacer qué nos apasiona que realmente estemos haciéndolo y haciéndolo a mí este tipo de cosas me apasionan ustedes lo saben hablar de esto para mí es un esto esto es una de mis pasiones y finalmente cómo podemos monetizar esto muy bien con lo que se llama happy money o dinero feliz yo estoy feliz de entregar valor y de recibir a cambio una compensación económica por eso y el cliente el ecosistema los actores cualquier están también contentos de recibir lo que vayan a recibir pero también a su vez generar valor a nosotros a través de eso eso define el ADN pensar en nosotros primero en qué nos gusta no es una misión no es una visión esto es un modelo un poco más más centrado y mucho más de ser esencial Andrés gracias Luis iba a complementar con una observación nosotros en el departamento de biblioteca extensión cultural y fondo editorial estamos haciendo las transformaciones para convertirnos en CRAI en un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación algunas de las personas que nos escuchan y nos ven a través de nuestro Facebook son compañeros de la de la biblioteca habías mencionado que es importante tener pasión por lo que nosotros hacemos y eso se va a reflejar qué recomendación puntual adicional darías para esos compañeros adicional pues a las personas que están de las librerías que nos están escuchando para para todos los que están conectados que forman parte de esta gran familia del ITM una recomendación final en cuanto a apasionarse a abrirse a utilizar nuevas herramientas a todos esos tips que nos podrían generar aproximarnos más a una transformación digital nos podrías por favor como puntual excelente mira gracias Andrés mira fundamental la capacidad de ser curiosos desde lo digital eso es fundamental para que puedan nacer en esa semilla no tenerle miedo a esto ahorita Martín lo decía cuando me presentó ser eterno aprendiz yo llevo cerca de 22 mucho más años yo creo dándole a estos temas y todos los días estudio esta mañana y le dedico un buen tiempo de mi día a estudiar de manera sagrada plataformas digitales sagradamente esta mañana estaba en una ayer estaba en otra hoy estaba aprendiendo algo nuevo casi por espacio de dos horas y si toca madrugar pues madrugo si toca trasnochar trasnocho entonces Andrés curiosidad amplitud de mente como decía Linus Pauli premio Nobel dos veces a poder tener muy buenas ideas hay que tener muchas ideas y de donde tienen las muchas ideas de investigar de conocer de saber y en este caso específico de nuestro conversatorio de hoy de poder ser muy curiosos con esas herramientas digitales no va a pasar nada lo mínimo que puede pasar es que el computador se dañe pero vuelve y se organiza pero hay que sacarle el tuétano a esas herramientas digitales a nuestro celular pero eso solo se logra Andrés con curiosidad digital mucha curiosidad digital debemos convertir nuestros dispositivos digitales en verdaderos cajeros automáticos para nosotros y coger esas plataformas que existen hoy en día y de verdad sacarles el provecho que se requiere Andrés eso yo creo que es muy importante y eso fundamenta la pasión en mi caso lo he hecho así bueno Luis para ir cerrando agradeciéndote nuevamente tu presencia y tus aportes le quiero dar paso al compañero Martín para que él pues cierre ya la la charla adelante adelante Martín muchísimas gracias Andrés Luis Antonio hombre que que experiencia que que gusto tener la posibilidad de escuchar una persona tan apasionada un aprendiz me convenzo cada vez más de eso eres un aprendiz constante y ese sentido curioso yo creo que a muchos nos puede estar faltando y Maxime en estos nuevos rumbos que ha tomado con el auge de la tecnología que nos permite tantísimas oportunidades tantas posibilidades que bueno poder tener la opción de escuchar estas palabras y estas enseñanzas porque son ciertamente enseñanzas que que nos marcan que nos llegan que muy seguramente yo estoy convencido que nuestros espectadores hoy se se van a ir con con una curiosidad más en en su interior y posiblemente van a empezar a a indagar y a y a procurarse una una mayor información sobre estos temas que son tan fundamentales a fin de cuentas pues estamos inmersos en una realidad digital que no podemos dejar de lado y que más bien debemos convertirla en una aliadísima muy muy estratégica me gustó mucho esa parte que dices de sacarle el jugo al celular de pronto muchos lo tenemos como agenda de teléfonos y escasamente para redes sociales y para de contar pero muy pocas otras cosas yo sé que Andrés por ejemplo él es una persona él sí es muy curioso en el celular yo sé que él hace unos trabajos de edición de videos bastante interesantes que he tenido la posibilidad de conocerlos y los hace desde su celular y bueno eso sería tema de otra conversación pero infortunadamente pues el tiempo no nos da para hablar muchas más cosas pues sobra decirte y reiterarte el agradecimiento por la participación esperamos que estos espacios se puedan seguir dando y esperamos también que tengas la posibilidad de interactuar con nuestros invitados nuestras librerías que se han unido a este evento claro que sería que tuvieran la posibilidad de curiosear de charlar contigo de tomarse un tinto virtual ahora que estamos así lejitos tomarnos un tinto virtual e intercambiar todos estos saberes que con toda seguridad lo que van a hacer es permitir ese auge y ese ese resurgimiento de las librerías en todos estos temas hombre no pues no queda más sino decirle a nuestros a nuestros seguidores en esta tarde que el último evento de hoy la feria acaba mañana pero nuestro nuestro último evento hoy en la tarde es dentro de contados minutos a las 5 de la tarde vamos a tener un encuentro muy interesante con un grupo de editores de la ciudad donde vamos a hablar del futuro del libro académico frente a las métricas de mis ciencias también queremos recordarles nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como itm fondo editorial y en instagram como arroba editorial guión bajo itm recuerden también que por compra de nuestras publicaciones impresas están participando en la rifa de algunas de nuestras publicaciones digitales no queda más sino que expresarle una vez más no me canso de decirlo encantadísimo Luis Antonio de tenerte aquí encantadísimo de poder tener esta oportunidad como mencionó Andrés al comienzo hemos tenido la oportunidad de hacer ya un recorrido de algún tiempo donde hemos tenido la gran fortuna de contar con ese aprendizaje con esas enseñanzas de Luis porque pues ustedes lo están viendo y lo han escuchado es una persona muy versada muy conocedora y muy capacitada me sobra entonces recordarles que mañana va a ser nuestro último día de feria tenemos tres eventos muy invitados a mañana a las 10 de la mañana una conversación interesantísima con uno de nuestros autores uno de nuestros más recientes autores en el fondo editorial que va a tener un conversatorio muy interesante sobre el proceso de edición de su publicación eso va a ser a las 10 de la mañana nuevamente muchísimas gracias por su participación y les deseamos un resto de tarde muy feliz hasta la próxima soy María Eugenia de la Universidad Interuniversitaria y quiero invitarlos a que participen del evento gocemos del libro la ciencia y la cultura que realiza el fondo editorial ITM estaremos presentes allí virtualmente con un gran catálogo ofertas de libros novedades gran variedad de temas y ofrecemos entregarles los libros a domicilio sin ningún costo esperamos nos visiten y poder atenderlos